Nada, no ha demostrado lo que son, que prometen cosas hablando personalmente con ellos y que después directamente cambian con pequeñas palabras lo que habíamos acordado y que íbamos a trabajar para tener una ordenanza, porque la ordenanza, la 36-73, salió de una mentira con dos personas, dos personas creo que eran, que no tenían consenso con lo que pensaban la mayoría de los remiseros y que bueno, nosotros no pudimos revertir porque la verdad que pasó un tiempo pero no estábamos enterados de esa ordenanza. Nosotros no enteramos de la ordenanza cuando nos invitan a que pasemos a hacer taxi y que le demostramos a los concejales que el 96%, 98% estaba decidido a no pasar a hacer taxi. ¿Ya podemos hablar de una eliminación del servicio de remisa aquí en la ciudad de Río Grande? No, yo creo que no, todavía esto no está firme, los pasos administrativos ahora tienen que pasar al intendente, veamos cómo reacciona el intendente, que también hemos charlado con gente del Ejecutivo, pero bueno, hasta ahora no hemos tenido nada a favor, pero bueno, hay que tener esperanza y esperar y después si no, ya nos queda la justicia, que es la que vamos a hacer, nosotros no vamos a bajar los brazos. Y de última, si no llega, dejaremos tener un poco de transparencia y volveremos a las cuadrillas, la haremos un poco más exigente y más chica, cosa de no perjudicar a la clientela, pero bueno, la tarifa la vamos a manejar nosotros, eso no lo van a poder frenar por más que hagan ordenanza, porque está en contra de la ley nacional. No creo que deje de eso, ir a un sector que no somos 174, nosotros tenemos por lo menos 500 familias atrás y yo creo que no es bien para la comunidad, porque la comunidad tiene que elegir y tiene que haber que haya diferencia de dos sectores para que si vos no andás bien, no te utilicen y no que sea por propiedad que seamos todos iguales y después no quita a nadie que venga algún iluminado, entre comillas, y aparezcan remises de altas gamas primeramente para después ser remises como nosotros con el tiempo.